¿Qué tal mis stickers aficionados? Hoy en este episodio les vamos a enseñar cómo instalar stickers en un vitrio. Ok, y el equipo que vamos a utilizar, primero que nada ocupas una computadora o puedes usar una laptop. En este caso estamos utilizando la Asus y también vas a necesitar un editador y tenemos lo que es el CorelDRAW X6. Y aquí tenemos la máquina cortadora de vinilo que es la Graftec CE6060. Esta máquina viene con un programa el cual puedes descargar gratis de Graftec América para ver si es compatible con tu computadora. Ese solamente es gratis, no te costará absolutamente nada. Ok, y el tipo de vinil que estamos utilizando el día de hoy, la marca es Oracle 651. El tipo de cinta que vamos a utilizar es la Clear Choice AT75. Y este es un Cutting Knife. Este te sirve bastante para cuando estés cortando los stickers y quieras remover parte del papel. Aquí les voy a enseñar cómo se utiliza. Y este para remover lo que es el adhesivo de los stickers que queda cuando lo remueves. Este es muy bueno, te lo recomiendo. Y el Rapid Tag. Este nos sirve para preparar la superficie antes de instalar un sticker. Y también sirve para combinar diferentes colores para que puedas tú mover, reposicionar el segundo color. Y este también son unos imanes que utilizamos cuando vamos a instalar en los vehículos para no tener que usar tape cuando quieres reposicionar los stickers. Nada más los ponemos en las esquinas y vamos moviendo cuando estamos tomando las medidas. Se facilita mucho el trabajo si utilizas estos. Todos los enlaces estarán en la descripción del video. Ok, antes de cortar el vinil, lo que vamos a hacer, vamos a hacer este paso porque va a ser un poco grande el proyecto. Entonces asegúrate de sacar algo del vinil hacia enfrente y que esté alineado aquí, como pueden ver las líneas pequeñas. Una vez que ya está alineado, vamos y laqueamos la palanca que tiene aquí atrás. Y usamos el setting número 1. Y así como va a regresarse es como va a salir. Ok, siempre ayuda a poner lo que son, en inglés le llaman waiting boxes, lo cual nosotros le ponemos unos como cuadritos para que puedas tú ir poco a poco quitando el material extra. Y así se facilita este proceso, especialmente si hay una sola persona haciendo este tipo de stickers. Ok, amigos, vamos a poner la cinta y de nuevo la que utilizamos se llama Clear Choice AT75. Y es una de las mejores cintas para utilizar en los stickers. Aunque no es 100% clara, pero sí se pueden alinear aún así los viniles, que por cierto es lo que vamos a hacer al rato. También vamos a estar uniendo los viniles, como pueden ver las registraciones. Y de esta forma es como nosotros le ponemos lo que es la cinta. La ventaja de esta cinta es que no se arruga como las otras, no quedan como los bordos que se hacen con el aire y a veces complica mucho la instalación. Ok, amigos, vamos a instalar en esta troca. Lo que primero tenemos que hacer es limpiar la superficie. En este caso va a ser el vidrio el que vamos a tener que limpiar. Y vamos a usar la solución, el Rapid Tag, es lo que vamos a utilizar ahorita. Ese es para preparar la superficie y para evitar burbujas también. Ya tenemos la superficie bien limpia, ahora lo que vamos a usar son unas cintas para ir moviendo lo que es el vinil. Vamos a tomar las medidas y vamos a tratar de centrarlo, casi asegurarnos que la altura esté igual de aquí arriba y abajo. Ok, ya tenemos las medidas, ahora vamos a poner una cinta aquí en medio de más o menos lo que es esto. O puedes empezar desde aquí arriba, lo único es que va a ir formando tensión. Entonces vamos a empezar de en medio hacia los lados, hacia abajo y luego hacia arriba. Esa herramienta es muy buena, es la que van a ver cómo la usamos. Por la razón que utilizamos esa herramienta es para evitar dañar la superficie. No queremos dañar, bueno en este caso estamos haciéndolo sobre vidrio, pero cuando tenemos plástico o tenemos metal, lo que es la aguja viene, perdón, lo que es la navaja viene protegida en el plástico y así no vas a dañar la superficie. Como es una superficie plana vamos a hacer todo así, no lo dividimos, pero si tienes desconfianza y te sientes más seguro, puedes cortarlo como aquí en secciones. Y ahora vamos a remover estas cintas y ya podemos hacer todo hacia arriba. Este ya lo está sosteniendo, entonces no es necesario. Estos cuadros que miran allí son las registraciones, son para lo que es encimar los siguientes colores. Y vamos a tener cuidado con esta parte, la M, sólida, porque como es una sólida grande, vamos a tener que evitar que, lo más que se puede evitar las burbujas. Vamos a hacerlo con cuidado. Porque si lo jalan hacia ustedes, va a arrancar las letras. Ya tenemos para lo que son los siguientes colores y como pueden ver, tiene diferentes registraciones para cada uno. Ahorita vamos a empezar con el color naranja y lo que va a hacer es que vamos a exponer esta parte. Ok, vamos a, tuvimos que cambiar un poquito, modificar algo, pero tiene solución. Así, está. Obstáculos siempre se van a topar. Ahora vamos a poner una cinta. Ok, ojo. Así. Vamos a hacerle así. Hay diferentes formas que tú puedes aplicar el vinil. Este es una de ellas también. Y vamos a cortar con la misma herramienta. Vamos a darle así. Así de fácil. No nos tenemos que preocupar que la superficie se vaya a dañar. Ok, y como esta parte ya está pegada, ya nos tenemos que preocupar. Vamos a pegar la otra parte igual. Nada más queremos sacar lo que está abajo. Ahí está. Y así le vamos a ir haciendo. Ok, amigos. Ya vamos a poner el color azul. Vamos a combinar las registraciones lo más cercano posible. Un lado y luego hacemos el otro lado. Aquí podemos poner una cinta arriba, que es lo que voy a hacer. Vamos a ponerla aquí arriba. Claro, asegurarnos que cubra bien. Vamos a poner otro cacho más. Y así. Ahora podemos hacerlo todo, o lo dividimos mejor. Para evitar tensión. Ahí está. Y hacemos así de simple. Si no tienes mucha experiencia haciendo stickers, te recomiendo que así los dividas. Al principio es necesario hacer esto para que te sientas con confianza cuando los estés aplicando. Recuerda que el cliente lo que quiera es que hagas buen trabajo y no que te apures. Lo que importa es, claro, idealmente quiere las dos cosas. Velocidad y buen producto, excelente producto, pero a veces tenemos que, cuando empezamos, hacer esto, pues, de facilitar las cosas, pero hacer bien la instalación. Ahí está. Ahora vamos a hacer lo mismo con el Facebook ahorita. Pero mientras vamos a remover lo que es esa parte. Ahí tienes que escuchar. Mientras él hace eso, yo voy a empezar a remover lo que son las registraciones. Ya no nos sirven de este lado. Todos estos puntitos que están aquí, los podemos remover con cuidado. No hay que rayar el vidrio. Pero es bien fácil removerlos. Ahí vamos a repetir todo el proceso. Y ahorita les enseño cómo va a terminar aquí todo. Vamos a cortar las orillas para que no nos estorbe. Bueno, amigos, eso es todo por el capítulo de hoy. Suscríbanse a nuestro canal. Consigan los productos a través de los enlaces. Cualquier apoyo que nos brinden está genial. Muchísimas gracias. Ahora, si no puedes apoyarnos de esa forma, mirando el video de principio a fin, también nos ayudarás. Y dandole like. Like, sí, claro, sí. Suscribirse. Bueno, sticker aficionados, nos miramos para el próximo video. Excelente día. Hasta luego. ¡Suscríbete!